Siri, cántame una canción. Creo que es mejor que dejemos eso para los profesionales. Siri, yo te amo. Muy bien, volvemos al trabajo. Bien chicos, esto es una nueva edición de Jack's Pro. En esta ocasión vamos a hacer el revisado de Siri en la versión del Mac. Siri, ¿qué puedes hacer por mí? Aquí tienes unas cuantas cosas que me puedes pedir. Como pueden ver amigos, tiene varias opciones. Tanto en el Finder, Preferencia del Sistema, Acerca de este Mac, Aplicaciones, FaceTime, Mensajes, Calendario, Deporte, Fotos y Mapas. Vamos a hacer una revisión sobre este grandioso asistente. Vamos a intentar descubrir qué puede hacer esta versión de Siri en el Mac. Siri, ¿me puedes indicar el tiempo para mañana? Aquí tienes el clima para mañana. Como pueden ver, son una de las cosas que podemos hacer. En este caso, el clima te va a dar el clima y te va a dar las especificaciones, tanto el porcentaje y la temperatura, como lo pueden apreciar allí en la aplicación. Vamos con otra. Siri, un restaurante cerca de mi casa. Como pueden ver, se pueden preguntar cosas así. Hay que hacerle preguntas un poco más precisas para que pueda dar con la localización en este tipo de cosas. Vamos a pedir otra cosa. Siri, ¿dónde queda el centro comercial más cerca? Mira lo que encontré. Como pueden ver allí, amigos, el centro comercial más cerca está a 700 metros. Y te da una vez a la aplicación de mapas y te va a guiar hasta allí. Siri, ¿qué música me recomiendas? Allí prácticamente está abriendo el iTunes y te va a poner todas las músicas que tengas allí en esta aplicación. Siri, ¿buscar Wikipedia? Esto es lo que encontré en internet sobre Siri, ¿buscar Wikipedia? Siri, ¿quiere ver los resultados del juego de béisbol? Hoy Países Bajos aventajó claramente a Israel en el partido número uno del RON2, con un resultado de 12 a 2. Siri, una estación de gasolina cerca. Ok, esto es lo que encontré. Pueden ver, chicos, pueden hacerle este tipo de consultas y lo va a hacer. Siri, quiero bajarle el brillo a mi Mac. Ok, oscurecí la pantalla. Siri, ¿puedes subirle un poco el brillo? De acuerdo, aumente el brillo de la pantalla. Siri, quiero oír música. Siri, ¿puedes apuntar una nota? Entendido y por anotar. Dime qué quieres que escriba. Llamar mañana a las 9. Tu nota. Siri, ¿me puedes contar un chiste? Un poco de seriedad, José. Siri, te quiero. Seguro que eso se lo dices a todos tus productos a Paul. Bien, amigos, como pueden ver, tiene un poco de, digamos, de gracia, algo de inteligencia artificial. Da un poco de respuesta sarcástica. Como pudieron ver, pregunté o le quise decir que me contara un chiste. Vamos a ver si puede cantar. Siri, cántame una canción. Si insistes, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. Siri, ¿quién te fabricó? Apple me diseñó en California. ¿Cuál es tu finalidad? Estoy aquí para ayudarte. Pregúntame qué puedo decir y te mostraré lo que puedo hacer. Siri, ¿qué puedes decir? Desde la Mac puedo ayudarte con todo esto. Solo tienes que pedírmelo. Espero que le haya gustado este revisado de Siri en la versión del Mac. Recuerda comentar, suscribirte y darle gusta. Hasta una próxima ocasión en JAX PRO.